Bienvenidos a nuestra sección de vídeos Mejorato Español, en donde vemos errores muy comunes y cómo podemos evitarlos. Hay un error muy común que es elegir la preposición incorrecta a o en. A la usamos cuando hay movimiento. Por ejemplo, yo voy a la biblioteca. En cambio, en la usamos para definir una acción en un lugar. Por ejemplo, yo leo en la biblioteca. Así que, a movimiento y en acción. ¿Ves? El español es fácil. Gracias.